hola hola bienvenidos aquí nuevamente a su casita a su canal nuevamente como siempre les digo muchísimas gracias por su apoyo de todas partes donde donde me apoyan españa chile honduras perú venezuela méxico todas todas las partes del mundo donde donde me ven muchísimas gracias de brasil de brasil gracias gracias por estar aquí vamos a ver la receta que vamos a preparar hoy sardina vamos a ver los ingredientes en estos son los ingredientes que yo voy a necesitar luego son muy poquitos aquí está la sardina sardina en salsa de tomate y tengo jitomate pequeño un pedacito de cebolla y chile en vinagre el chile siempre es opcional si si les gusta el chile pues le ponemos chile puede ser en vinagre o puede ser serrano jalapeño del que ustedes tengan y les guste ahora lo que vamos a hacer va a ser picar en trozos pequeños el jitomate la cebolla y el chile vamos a aplicarlos ya que los tenemos picaditos así finalmente vamos a vaciarlos a un trastecito donde vayamos a poner la sardina y hasta aquí en mi trastecito vamos a abrir la sardina miren ya es muy fácil de abrir ya no se necesita abre latas ni cuchillo nada muy fácil fácil de de abrir la lata la vamos a vaciar a la salsa pico de gallo lo que picamos y vamos a revolver todo miren así esta se puede comer con galleta tostada o en tacos como ustedes más les guste yo ahorita la voy a comer con galleta galleta salada agregamos un poquito de sal ponemos un poquito de sal al gusto ya está se antoja ya está ahora vamos a servir ya puse yo sal servimos yo voy a comerla con galletitas de estas pequeñitas luego ya es a gusto de cada quien como la quieran comer ustedes tostada galleta en taquitos miren ya la tengo aquí bien rica vamos a probarla el chilito en vinagre le da un sabor especial bien rico si gustan ponerle cilantro también hay bien delicioso está bien rica salió bien rica a los que la han probado pues igual no me dejarán mentir verdad y si no y si se les antojó aquí tienen la receta ya saben bien poquitos ingredientes y fácil de preparar esta ha sido mi receta preparada con mucho gusto para todos ustedes gracias nuevamente por su apoyo si están viendo este este vídeo no sean no se han suscrito los invito a que se suscriban apoyémonos muchas gracias nos vemos en el próximo y y y y y y